Último pack opening del año, se viene el último pack opening y vamos a armar también el equipo final con todos los fichajes y toda la onda Vamos a ver si nos sale Frenkie de John, todo este año hemos tenido suerte, vamos a darle primera apertura, a ver que nos sale Labor de, labor de 112, este labor de, labor de 112 Segunda apertura Estil, sting, bueno, bueno, ahí el chupa limón este me da otro caso, pero bueno Tenemos la posibilidad de sacar todavía, hemos sacado al tercer mejor, me quedan 500, un lanzamiento asegurado vamos a tener y yo no sé si me va a tocar Vamos a darle, let's go, a ver, a ver si me sale ahí, a ver Tataruzanu, Tataruzanu, portero, 106, mucho portero nos está saliendo Uno decente, lo firmo, eSport, a ver Joder, ya tenía que tocar entrenamientos Vamos a ver que me va a salir Correa, 109, ¿esto era el segundo mejor o cuál era? No era el segundo mejor, creo que era el quinto mejor Y me queda uno más, y luego viene el asegurado y en el asegurado me va a tocar una basura Vamos a darle ahí, yo estoy seguro, vamos a darle, no va a salir ahora nada Uh, Juanmi, bueno M.I. Juanmi Último, último, último Es el último pack opening del FIFA 21 Mobile Es el ultimito, no hay más Y es por, despide esto a lo grande, por favor Tres, dos, uno Sergi Darder Menuda porquería Vamos ahora a canjear un jugador más que nos va a servir para arrancar la próxima temporada Y es acá, tenemos 10,980 puntos de aldea Y yo creo que vamos a llegar al crack este Rafael Leao Así es que voy a canjear ya Me quedan 6,000 puntos, yo creo que sí lo voy a conseguir Ahí conseguimos esto Vamos a llegar a las justas, yo creo Creo que vamos a llegar a las justas Vale, tenemos esto también Ahí está, un millón y medio de moneditas Y chicos, demos la bienvenida al flamante fichaje Que nos va a servir para la próxima temporada El señor Rafael Leao El señor Rafael Leao Ahí está, 20 puntos de rango 115, extremo izquierdo Ahí tienen las estadísticas de este crack Que la verdad es que tiene muy cosas interesantes Extremo izquierdo Y prácticamente para arrancar la próxima temporada Ya tenemos extremo izquierdo y extremo derecho Porque ya tenemos a Gareth Bale ¡Nuevo fichaje! ¡Nuevo fichaje! ¡CJ! ¿Qué vamos a hacer con CJ? Lo voy a vender Así yo creo que va a quedar el equipo Yo creo que el equipo se va a quedar ahí El equipo Cristiano Ronaldo y Mbappé Flamante refuerzos Goretzka y Kroos Jordi Alba, Barangu, Pamecano y Tripier Buffon Y ahí está La química es lo de menos ya Ya se acabó el FIFA No me interesa A ver, me van a ganar Primera vez Es que la, mira La química de no Oh, bueno A ver El equipo de mi rival 134 Vamos a ver Ahí está Cristiano Vamos el bicho El bicho Ahí la tiene Uy Era que le dé al Al extremo izquierdo Guarda, guarda Pero que hace mi arquero Pero que hace mi arquero No, chumal Pero que hace Lo saque a mi arquero Lola, man Vamos Señor Kiyan Mbappé Let's go Kiyan Empatamos el partido Es que ese Kiyan Mbappé Ahora con su velocidad Se los come a todos A ver la presión A ver la presión Me va a meter un centro Ahí Pero no puede ser Que en centros La madre, boludos Pero es que el equipo Tú puedes tener el GRL Que te dé la gana Pero los centros Son asquerosos, boludo Me acaba de ganar Un Kiyan Mbappé Que no sé, boludo No sé, literal No sé qué Qué pinta acá El chupalimo Ese Kiyan Mbappé Ese Kiyan Mbappé Es una bala Ese Kiyan Mbappé Es una bala Y se lo voy a colocar Ese Kiyan Mbappé Es una máquina Ese Kiyan Mbappé Es una máquina La verdad Kiyan Mbappé Es una verdadera máquina Es que cómo gana La verdad Qué golazo Don Kiyan Mbappé ¿Vete? Bien Ahí demostró La calidad Vamos Gareth Bale Te quiero ver en velocidad 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 En velocidad ¿Te lo vas a comer o no? Uff Llegó en velocidad Ahí Uff Tiro de esquina Ahora es mi momento Ha llegado mi momento Mbappé Cristiano Aslo Mbappé Cristiano Aslo Ahí está Ahí está el bicho Por rata Ahí está el bicho Suu Con la número 10 todavía Ahora sí apareció El comandante Apareció El comandante Cristiano Ronaldo Para dar la vuelta En este partido Era una Tenía que tener una De tanto centro Que me estaba metiendo El rival ratón ¡Suscríbete al canal!